¿Qué pasa con Ricardo Echegaray? El 16 de diciembre pasado se hizo público una carta que le envió Echegaray a la titular de la FIP, Mercedes Marcol Pond, pidiéndole esto, que lo reintegren en su cargo de planta, de carrera dentro de la FIP y que le paguen los salarios caídos durante estos cuatro años porque él era víctima de una persecución judicial. Por ahora lo que sabemos es que Mercedes Marcol Pond levantó esa suspensión y lo designó en el área de la aduana. Ahí está Silvia Traverso, que es directora general de aduana, quien lo va a recibir en estos días y le va a asignar funciones. Y el tema de los salarios caídos suponemos que forma parte de esta decisión que tomó la FIP de reincorporar a Ricardo Echegaray nuevamente. ¿Cómo lo ves, Mario Negrín? Bien, estoy viendo un noticiero de Sonofilm. ¿Por qué? A ver. El canal Volver. Prácticamente, pero me parece, bueno, es un derecho que ejerce el gobierno y que en todo caso a 50 días deja que la memoria no se pierda. La traen, hacen un esfuerzo enorme y la traen simbólicamente, la traen en los hechos, la traen en la muestra del gobierno. Pero no es para ensañarse con nadie, en realidad. Hace una semana vimos a la vicepresidenta que puede ser presidenta en ejercicio, que afronta un proceso judicial y que tiene el derecho de defensa, por supuesto, con alguien que está procesado igual que ella, con una tobillera recorriendo las obras que a su vez el Estado tiene que hacer. Entonces, bueno, hay anestesia. ¿Y Aníbal Fernández en el yacimiento? No, pero Aníbal en todo caso simboliza la etapa previa a la revolución industrial, que es la revolución del carbón. Los procesados no tendrían que estar en el gobierno. No, lo que yo digo es como una suerte, como que todos los días se pone a prueba a ver cuál es el grado de percepción social, de aguante, de anestesia. ¿Vos recordás, Mario, que Macri asumió como presidente procesado? ¿Te acordás? Sí, por supuesto, por el tema de las escuchas. En realidad, unos días antes lo habían exonerado. Antes de asumir, él no asume procesado. No, no asume. Fue electo procesado, pero en ese interregno fue de procesado. No, lo que digo, independientemente de eso, para ir a las cosas más serias que seguramente ustedes están viendo. Yo reciente escuché el informe de Axel, es una estudiantina. Todavía no sabemos el precio político que se va a pagar por las acciones del gobernador de Buenos Aires. En un país de la debilidad como el nuestro, donde el riesgo país es el sinónimo, obviamente, de confianza, y se mueve todos los días de una manera u otra, cuando estornudás. Él estuvo 30 días haciendo mover el riesgo país, o por lo menos ayudando a empujarlo, para un lado o para el otro. Primero le prometió los intereses, después le sacaba el 30 de capital, después jugaba a los pistoleros, a los últimos le ofreció el 50, y terminó como hizo con el Club de París. Ahora, fija un antecedente, los bonistas saben que ladra pero no muerde. Entonces, si eso pasó con 250 millones de dólares, y a su vez se lo pretendió mostrar en algunos colegas de ustedes este tiempo, como un acto de alta estrategia política coordinada entre Guzmán y él, para poner a prueba cuál era la capacidad de resistencia de los bonistas, cosa que yo no creo que haya sido así, me parece que... No, la información indica lo contrario, que en un momento se descoordinó de tal manera que tuvo que intervenir la propia Cristina y el presidente Alberto Fernández. Bueno, yo creo que en el fondo era eso, pero lo que se pretendía mostrar, usted ha visto hasta hace una semana, antes que viaje el presidente. No, pero hoy mismo algunos medios afines también lo planteaban. No era una prueba, digamos, a ver cómo le iba a Kicillof con ese bono, como una prueba. Bueno, estás diciendo lo que digo yo. No, algunos adjudican, no me consta a mí, pero digo que no estamos para probar cómo nos va. Eso lo va a pagar el país. Mario, me interesa el tema de Axel y por qué no contestaron los vidalistas que me dijeron que iban a contestar hoy. No, no conozco de eso, pero voy a decir... Hoy hay una carta que mandó Echegaray a la AFIP donde se mostraba como víctima, ¿no? Claro, el 16 de diciembre de este año, unos días después que asumió el gobierno de Alberto Fernández, Ricardo Echegaray le envió esta carta que estamos mostrando ahora en pantalla a la titular de la AFIP pidiéndole que lo restituya. Recordemos que Echegaray es funcionario de carrera, que le devuelvan su cargo y que le abone los salarios caídos porque él era un perseguido político. Ahí estamos hablando, solicita cese de persecución política, se revoque suspensión y petición a medidas complementarias. Y ahí, dentro de todos los pedidos, le pide que se revoque la suspensión como empleado en la que me sancionara preventivamente el anterior director general de aduanas durante el gobierno de Mauricio Macri. Es lo que tomó o hizo Mercedes Marco del Pond, le levantó la disposición y lo volvió a enviar a aduana y ahí, como decíamos recién, Silvia Traverso, que es la directora general de aduana, le tiene que asignar tareas. Y ahora la AFIP le va a tener que pagar los salarios caídos, o sea que nos vamos a pagar entre todos los salarios caídos porque él estuvo suspendido por las causas judiciales. ¿A qué? Vale recordar cuál es la situación judicial de Echegaray. Sí, la verdad. Porque lo que hizo Marco del Pond fue reformular, reformar el reglamento de la AFIP y dice que en función del principio de inocencia. Bueno, Echegaray está procesado con un procesamiento confirmado y está siendo sometido a juicio de rol y público y un juicio de rol y público que se está desarrollando en este momento. Digo, o sea, su principio de inocencia está incolumne hasta tanto se ha declarado culpable, sin embargo está un poquito mellado, digamos, porque para la justicia hay sospechas bastante firmes de que pudo haber cometido un delito a punto tal que ya está siendo sometido a proceso. Vamos a ver cómo termina el juicio. Este juicio que está enfrentando Echegaray tiene que ver con Cristóbal López y con Fabián de Sousa. Es el caso donde se los está juzgando porque se los acusa de no haber liquidado debidamente unos impuestos a los combustibles. Vamos a ver qué es lo que pasa con este proceso. Un impuesto de retención directa era, ¿no? Porque lo cobraba y lo tenía que transferir. Echegaray está acusado en este proceso de haber beneficiado o de no haberle exigido que pagaran estos impuestos. O sea, mientras que transcurre el proceso, según el reglamento de la AFIP, el procesamiento bastaba para esta suspensión, ahora cambió el reglamento de la AFIP para permitir que regrese Echegaray, mientras tanto está siendo juzgado junto a Cristóbal López y de Sousa. Y ya que estamos haciendo memoria, Pancho, y Mario Negri seguramente no me va a dejar mentir, justamente a raíz de que estaba procesado Echegaray, no pudo ejercer como titular de... Tuvo que dejar el cargo de la AFIP. No, de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. Ah, claro. No sé si ustedes recuerdan que fue antes de que terminara Cristina Fernández de Kirchner su mandato, él había sido designado para ocupar ese lugar porque ese lugar pertenece al principal bloque de la oposición. Pero al estar procesado, ese fue el argumento para que finalmente se le pidiera, mejor dicho, no se le pidiera, para que se lo... No, de la AGN.